El micrófono ya no está prendido. El micrófono. El micrófono ya no está prendido. 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 Y no está prendido. Y no está prendido. Y no está prendido. No está prendido. Y no está prendido. 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 Yo me lloro a ti, yo recuerdo mi promesa para ti. Se tus manos para ti. Gracias para que nos vayas. Yo me lloro a ti, yo recuerdo mi promesa para ti, yo recuerdo mi promesa para ti, yo recuerdo mi promesa para ti. Amarás al Señor, mi promesa para ti, yo recuerdo mi promesa para ti, yo recuerdo mi promesa para ti, yo recuerdo mi promesa para ti. Con tu corazón. Amarás al Señor. 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 Y nosotros podemos confiar en ti, Señor. Nuestro futuro está en tus manos. Y nosotros, Señor, ponemos nuestra confianza en ti. Y vamos a ver tu presencia, Señor. Y vamos a seguir te buscando con toda nuestra vida. Señor, bendice a tu pueblo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, Señor. Si usted en su corazón quisiera entregarle su vida a Jesucristo en esta mañana. Señor, si nunca le ha entregado al Señor su corazón y usted quiere en esta mañana entregarle su corazón a Jesús. Rendirse a Él para poder conocer su plan y conectarse a ese plan. Yo quisiera que me permita saber levantando su manito derecha. Si esa es la necesidad de su corazón. Y entregarle su vida a Jesucristo. A sentarlo como Señor y salvador. Yo quisiera que me levante su manito derecha para ahora juntos. Y poder apoyarle para que usted pueda descender su corazón. Y entregarle su corazón al Señor. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús? Déjenme saber levantando su manito. ¿No hay nadie? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a terminar alabándole al Señor. Vamos a cantar la canción Solo alaba. Amén. Amén. Amén.